Propietarios de negocios, despendio de bebidas alcohólicas y cafeterías de la zona fronteriza de Dajabón, hicieron un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que también los tomen en cuenta en torno a las medidas del horario del toque de queda. Y es que según expresan los dueños de estos negocios, el horario establecido le está afectando a su economía, de donde depende el sustento de su familia y la de decenas de empleados que laboran en estos lugares, debido a que no pueden abrir sus negocios en horas de la tarde. Esto se entiende en que el mercado fronterizo donde se aglomeran miles de personas entre haitianos y dominicanos, se le ha dado la facilidad a pesar de que en el mismo no existe ningún control sanitario, a diferencias de sus negocios a los cuales las personas que acuden, en su mayoría, están vacunados y cumplen con el distanciamiento. Aquí en Dajabón o los mercados binacionales, sin protocolo, la gente, el que quiera ver presidente que mande una comisión, que venga, que manden, que todavía es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros los negociantes de cafetería y bares, nosotros es a las 3 de la tarde que estamos cerrados, tenemos préstamos, tenemos toda la clase de deuda perdiendo casa. Entonces para nosotros son los horarios. que uno abre a las 1 de la tarde y ya uno tiene que cerrar a las 3. Mientras tanto el mercado está abierto 24 o 7, que ahí que viene toda enfermedad del mundo. Por ahí viene español, cubano, este mundo sin saber la enfermedad que trae. Y aquí uno tiene un local y los que van a 20 o 25 personas y los que vienen vienen cambiados, vienen con su macarilla en su boca. Y en ese mercado no hay control, no hay protocolo. Tenemos que ver si se le busca el mecanismo, que nosotros podemos fluir, porque al préstamo hay, usted me entiende, se paga empleados, se paga luz, se paga todo. Entonces el chin que nos están dando no nos está sosteniendo para nosotros poder cubrir los gastos. Entonces el presidente tiene que buscar la manera, tanto la autoridad de Dajabón que le están vendiendo sueños, señor presidente, porque son sueños que le venden. Aquí hay cosas que se dan que tú ves más multitud. Las medidas en Dajabón con el horario del toque de queda establecen que los negocios no podrán tener personas consumiendo bebidas alcohólicas pasadas a las 3 de la tarde y que solo podrán venderla para llevar. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.